Por si quedaba alguna duda, nuestro selectivo ha vuelto a demostrar, por enésima vez, su capacidad para descontar de una manera rápida todas las noticias macro, así como las tensiones geopolíticas que seguimos conociendo sobre la crisis de Ucrania. Es cierto que de vez en cuando se nos pone nervioso y se nos gira la baja el son de las noticias que nos van llegando de Rusia y de Ucrania, pero al final, cuando lo dejan tranquilo, termina recuperando el tono muscular. Así, tras la superación ayer de la zona de resistencia de los 10.540 puntos, podemos decir que ya no presenta ninguna importante hasta los máximos anuales en los 10.705 y por encima los 11.000 puntos, niveles que se alcanzaron en febrero de 2011.